Hola nuevamente. En este módulo de inicio van a tener disponibles en el aula tres videos. Dos realizados por el sede UCB sobre aspectos generales de la plataforma del campus virtual de la UCB y otros sobre la configuración del perfil. Si poseen un aula en el campus virtual, pueden hacer las prácticas sobre lo aprendido en su propia aula, pero si no la disponen, podrán practicar en el aula de prueba que les vamos a colocar a disposición en este curso. Luego de conocer el ambiente en el cual nos vamos a desenvolver como docentes, vamos a iniciar nuestro trabajo como tal configurando nuestra aula virtual mediante los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al aula en la que estamos registrados como profesores o como tutores con nuestro usuario y contraseña. Después hacemos clic en la parte superior del botón, un botón verde que dice activar edición. En el bloque de administración conseguirás todas las opciones que se pueden configurar y al presionar los íconos de las carpetas, como se fijan acá, se despliegan otras opciones. Te recomiendo que revises todas las opciones antes de comenzar a configurar tu aula. En los videos que les comenté, se muestra de una forma muy detallada las diferentes opciones de configuración, pero en este caso quiero hacer énfasis en el resumen que va colocado en la parte de descripción del curso, en el cual deben exponer lo que el estudiante se encontrará en el aula, por ejemplo, el objetivo del curso, el número de temas o de semanas que estarán habilitados, si se permitirá a uno visitante, entre otras cosas. Otro aspecto importante en la configuración general del curso es el formato. Este puede ser, como ven acá, en temas, rejillas, pestañas, actividad única, social o semanal. Dependiendo de las características de su curso o asignatura, se puede seleccionar uno u otro. El formato por temas es el más recomendado para aulas iconográficas y metafóricas. El formato de rejilla, que es uno relativamente nuevo, presenta una apariencia bastante atractiva y es como una transición entre aulas de enlaces y aulas iconográficas. Esta opción la debes seleccionar antes de comenzar a cargar los contenidos, ya que cuando la cambias, en un curso que ya está hecho, se mueven los recursos y las actividades. Debes tener cuidado especialmente con eso, sobre todo cuando lo cambias a la opción social o actividad única. Continuando con los aspectos de configuración, vamos a ver el aspecto de los bloques. Estos bloques aportan herramientas para el desarrollo del curso. Aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla y permiten al profesor personalizar, en cierta medida, los aspectos del entorno del curso. Existen varios bloques con funcionalidades y herramientas muy diversas. Aunque trabajan de forma independiente algunos de ellos, otros están conectados entre sí. Al crear un curso, aparecen unos bloques por defecto. Algunos de ellos son fijos, como el de administración o navegación, y el resto pueden ser añadidos o borrados por el profesor dependiendo de su conveniencia. En el modo de edición activado, es posible mover, modificar, borrar, ocultar, o asignar algunos permisos locales a los bloques. En esta lámina les presento una lista de los bloques disponibles en la versión actual del campo UCB. Al momento de ver este video, ya debes haber editado tu perfil de usuario. Pero a forma de recordatorio, te digo que para editar tu perfil, debes presionar en tu nombre en la parte superior derecha del aula, y luego presionar sobre Preferencias y Editar perfil, como se ve en esta imagen. Nuestro perfil debe estar siempre actualizado y con suficiente información sobre nuestra experiencia en el área del curso o la asignatura. La fotografía debe mostrar claramente nuestro rostro, preferiblemente el pecho hacia arriba, puesto que genera más confianza e interacción con nuestros estudiantes. No debemos colocar en el perfil fotos en grupo, o la foto de nuestro perrito, o una foto de nosotros en la playa. Eso está bien para las redes sociales, pero no para el aula. Además de editar el perfil, por este sitio también podemos acceder a las opciones de Cambiar de Rol, que en algunas versiones se encuentran en el bloque de administración, y la de Archivos Privados. Estas dos opciones son muy importantes para la gestión del aula, y de las cuales hablaremos más adelante durante el curso. Vamos a hablar ahora de la estructura básica que debe tener nuestra aula. Existen muchos tipos de aulas, las cuales veremos a lo largo de este curso, pero independientemente del tipo, para que el aula tenga operatividad, deben existir las siguientes secciones. La primera es el título. Debe ser claro, colocado en la parte superior de nuestra aula, con alguna imagen que le dé fuerza al título, como la que vemos en este ejemplo de curso de degustación de vino. Debemos tener una guía para iniciar, donde le vamos a dar a los estudiantes una breve explicación de cómo se maneja nuestra aula. Debe haber la presentación del curso, que contiene una exposición corta del curso o de la asignatura, y de las políticas de evaluación. También es infaltable un foro informativo, en algunos casos lo llaman cartelera o notificaciones, donde le comunicamos a los estudiantes las actividades que se deben realizar, y también otras noticias relacionadas con el curso, como las fechas de las evaluaciones, cuándo inicia o finaliza cada uno de los bloques, etc. Tenemos también un foro social o chat, en algunos casos lo llaman cafetería. En el ejemplo que vemos acá, se llama café, vinos y algo más. Además, este foro se usa para intercambio de ideas entre los participantes. Y finalmente tenemos un foro de apoyo técnico, que lo usa generalmente el profesor para ayudar a los participantes sobre cualquier inconveniente que tengan generalmente con la plataforma, con el aula. Es un foro más bien tecnológico. Con relación a los contenidos académicos, en el aula debemos colocar toda la información que necesitamos sea expuesta o leída por nuestros estudiantes para que puedan entender la actividad que se realizará. Esto se hace a través de la inclusión de actividades y de recursos. Esta acción debe ser planificada, ajustada a estándares, y con un contenido claro y concreto para que sea de fácil entendimiento. Vamos a hablar de lo que son los recursos. Es todo aquello que el estudiante va a poder observar, va a poder leer, mirar, escuchar, para revisar los contenidos del curso o de la asignatura. Mientras que las actividades son aquellas en las que el estudiante debe participar y generar interacción. Estas actividades deben ser totalmente prácticas. En la lámina les presento los recursos y actividades que están disponibles en la versión actual del campo virtual. Entre los recursos están los que vemos acá, como archivos, carpetas, etiquetas, etc. Mientras que las actividades tenemos bases de datos, chat, cuestionarios, etc. Dependiendo del tipo de aula, los contenidos en forma de recursos o actividades se colocan ya sea en el bloque central o en bloques laterales a través del NetSidebar. Para manejar los contenidos en la aula, es importante familiarizarse con la iconografía utilizada en las aulas Moodle. Por ejemplo, para editar ajustes, se usa generalmente un engranaje. Para mover, se usan las flechas. Para duplicar, se usan un par de hojas. Para borrar la papelera, para editar texto, un lápiz, entre otros.